www.achiras.net.es, el portal de Girón. Yo tengo ahí una empresa que puede producir, ministro, 8 millones 942 mil 500, pero no tengo la plata, no tengo liquidez para pagar. Yo puedo producir 24 mil 500 litros diarios. Podemos producir con Copro Girón. Aquí está Fausto. Estamos cerrando porque no tengo liquidez. La planta está lista. Ya. Yo puedo, nosotros podemos, y con Fausto, con Copro Girón, podemos gobernador. A ver, tenemos programas sociales. Y yo necesito ir creciendo. Ustedes saben que yo compraba 9 mil litros diarios de leche. Si para el proyecto Crecer de la Leche. Yo puedo llegar a comprar, ministro, hasta 45 mil litros. Pero si tengo al gobierno haciéndome competencia, no puedo, pues. Lo que pasa es que también necesitamos, ministro, celeridad en los funcionarios del MAC y en los funcionarios de la prefectura. Esa es la verdad. Y dejar de lado la politiquería. Compremos la leche para los programas sociales. Y yo empiezo, ministro. Necesito 6 millones de dólares al año. Este rato, necesito 6 millones para completar el programa. Este momento la subsecretaría de riesgos me debe 4 millones de dólares. Si yo logro conseguir eso, pago las deudas, los 300 mil dólares que debo en las jubones. Y les compro a todos ustedes bajo un convenio, yacu. Pero un convenio en donde me firman la garantía de que yo les pago a 42 con el ministro. Usted, ministro, ayúdeme a conseguir esa plata. Para empezar. Pero si consigo la plata, arranco con el capital de los 4 millones. Sí, sí, ministro. Arranco, les estoy dando una salida y les estoy dando una salida. Entonces, la propuesta es clara en el tema de leche y comercialización. Los otros son otros temas que el ministro tiene que hacer. Vean, concreto. Firmamos un acuerdo. Tengo la planta allí. La planta estoy liquidando. Estoy cerrando. Le quiero dar a la Universidad de Cuenca, o estamos viendo otras alternativas. Pero la planta está lista. Si ustedes firman un acuerdo, por 42 el precio oficial, y a uno. El ministro se compromete a conseguirme 3 millones y medio para arrancar, ministro. 3 millones y medio necesito. Eso me debe la subsecretaría de riesgos, tengo en trámite. Porque no tengo liquidez este rato. Yo con esos 3 millones y medio empiezo el sistema. Sí. Yo empiezo el sistema y empiezo a comprarlos. Pero ustedes tienen que firmarme una garantía al ministro y a mí. Al ministro y a mí, de que me van a entregar permanentemente a esos 42. Y sería inaudito querer montar una planta cuando hay una que no se está usando. Entonces me parece que hay que buscarle una solución y hay que ponerle a funcionar. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Paul ha planteado una alternativa. Analicemos las alternativas. Porque yo les plantearía otra. Que tiene que ver con una alianza clarísima del sector estratégica. Y que consigamos los recursos inmediatamente. Porque soy presidente del directorio del BAN Ecuador también. Para garantizar el capital de trabajo que se requiera. Y que el negocio nos permita operar. Me parece que esos son elementos fundamentales. Lo otro, yo podría decir. Y quiero decirles también con mucha honestidad. Porque no estoy para mentirles. Entonces habría que ver de qué le deben a Paul. Estoy seguro que le deben. Estoy seguro que habrá que definir. Pero sólo para contarles. En el tema de la UNA, el gobierno anterior le debía 16 millones de dólares. En cuatro años no le han pagado. Entonces estar esperando a que le paguen es difícil. Pero finalmente, si es que está el proceso, busquemos las alternativas. Para eso hemos venido. Qué bueno que haya una planta que podamos potencializarla y ponerla a trabajar. Para ustedes. Gracias.